Mi Costa Rica linda y querida Yo soy de una linda tierra que se llama Costa Rica País de paisaje aranoso, de gente que vive en paz Tenemos nuestra bandera de blanco, azul y rojo Que cubre siete provincias bañadas de lindo mar Somos Costa Rica, tierra luchadora Música y marimbas que te harán vibrar La llevo en el alma, oh bendita patria De un café de aromas, caña y bella flor Si vienes y entras al bosque, verás saltar los venados Que sales se ven pasando, que vuelan de par en par Tenemos a la negrita, que nos bendice y protege Vivimos las tradiciones, historias, cuentos y más Somos Costa Rica, tierra luchadora Música y marimbas que te harán vibrar La llevo en el alma, oh bendita patria De un café de aromas, caña y bella flor Música y marimbas que te harán vibrar Somos Costa Rica, tierra luchadora De un café de aromas, caña y bella flor Somos Costa Rica, tierra luchadora Música y marimbas que te harán vibrar La llevo en el alma, oh bendita patria De un café de aromas, caña y bella flor Somos Costa Rica, tierra luchadora Música y marimbas que te harán vibrar La llevo en el alma, oh bendita patria De un café de aromas, caña y bella flor